Algunas categorías del club cincuentenario se encuentran participando en competencias distritales de fútbol, donde han tenido muy buenos resultados debido a la gran labor de sus entrenadores y el empeño de los deportistas para lograr clasificar en este campeonato. En este momento el club está participando en los distritales, en los campeonatos distritales, en las categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 y la sub-19 que está suspendida. Pero en cada una de esas categorías tenemos nosotros los equipos y cada profesor se encarga dominicalmente o los sábados de llevar según la programación que tenga la categoría, él es el que va y lo lleva hacia allá, pero hay un coordinador de deporte que es Diego Andrés Jiménez Roa. El club tiene sus puertas abiertas para todos aquellos niños y jóvenes que quieran practicar este deporte, lo pueden hacer en la cancha del barrio cincuentenario. Tenemos las puertas abiertas desde enero hasta diciembre anualmente y hacemos nuevamente la invitación a los niños que están sin club, decirle a los padres de familia que aprovechen esta escuela que la tienen aquí mismo, en la cancha del barrio y es algo que va a beneficiar en los niños porque el club cincuentenario tiene alrededor de 185 entre jóvenes y niños y tenemos las puertas abiertas para el que quiera venir a inscribirse, es una cuota muy módica que está al alcance de cualquier padre y siempre estamos entrenando martes, miércoles y jueves. En esta temporada de vacaciones no hay mejor forma de invertir el tiempo de los niños que practicando un deporte que les permita fortalecer distintas áreas en su vida.